medidas restrictivas para mañana y los horarios. Tenemos prohibición del parrillero hombre, prohibición de movilización de escombros, pipas o residuos que pudiesen ser utilizados. Tenemos una alerta amarilla para el sector de la salud, tenemos un alistamiento de primer grado de toda la institucionalidad, tenemos activados los gestores de paz y los cascos azules para que estén adelantando mediación y tenemos la presencia de nuestros gestores culturales en territorio. Tenemos también una ley seca desde las 7 de la noche de hoy y también mañana a las 7 de la noche. Si las circunstancias nos demandan un toque de queda o medidas adicionales, no dudaremos en adelantarlas. ¿Es desde 7 de la noche hasta qué hora es la ley seca? Hasta las 5 de la mañana, Sebastián. Por otro lado, alcalde, ¿qué responderle a la gobernadora del Valle después de que se conoce este audio y que dice que usted no tomó las medidas respectivas el pasado 28? Pues hay que estar tranquilos, hay mucho miedo, hay mucho temor, hay mucha angustia y eso hace que la gente pueda ser errática. Pero la gobernadora sabe que llevamos 25 días sin hablar y bien no me podría oponer a algo que ni siquiera me ha consultado. Ahora, yo no creo que nosotros tengamos que tomar medidas inconstitucionales o que restrinjan la libre circulación de todos y de todas, porque pueden ser xenofóbicas, racistas y lejos de ayudar a resolver el problema, pueden agudizar el problema. Alcalde, ¿entonces usted no tiene comunicación con la gobernadora? No, yo sí tengo mucha comunicación, además la estimo bastante, pero le diría que en ese tema no hemos conversado. ¿Y usted qué le dice si hoy ella le hubiera dicho eso entonces, que tomara esas medidas restrictivas como las tomó en el valle? No, yo le diría que no debiera tener un cierre de fronteras a no ser que llegaran personas armadas, pero los indígenas son nuestros pueblos hermanos y jamás se me ocurriría a mí, que tengo raza, negar el ingreso de otra etnia a nuestra ciudad. Nosotros no somos así. Alcalde, la Procuraduría citó al exsecretario de Seguridad por supuestamente omisión en sus funciones durante las protestas. ¿Qué decir sobre la citación de la Procuraduría al exsecretario Rojas? Que todos los órganos de control tienen en su misión investigar sobre los sucesos, pero por supuesto si algo hizo Carlos fue trabajar muy fuerte y no existió un milímetro de omisión. Alcalde, pero que tan contraproducente puede ser la llegada de otras comunidades, de otras ciudades, de otros municipios y que se sumen a las movilizaciones que va a haber. Esto pasó ya para el 28 de abril y tuvimos 56 días de paro. No, 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 no digas eso, que eso no es verdad. Los indígenas han venido a Cali por lo menos en los últimos 20 años 50 veces y nunca hemos tenido un problema con los indígenas. Me parece que es irresponsable precisar cualquier mirada de ese asunto. Es racista y eso no se puede permitir en la sociedad colombiana. Es más, Cali tiene siete cabildos indígenas urbanos. Los vamos a sacar. A mí me da pena, pero esa no puede ser la mirada en la sociedad colombiana. La sociedad colombiana es que nos distingamos como somos y aquí cabemos todos. Alcalde, ¿cómo se están preparando? Porque también hay información sobre disidencias, infiltraciones. Ah bueno, con eso sí adelantar toda la acción quirúrgica del Estado, desde fiscalía, desde policía, desde el ejército de Colombia. Una cosa es pueblos que vivimos y habitamos el espacio y otra cosa son grupos criminales con los que se debe actuar. ¿Cómo se han reforzado las capacidades cívicas, las capacidades institucionales para afrontar este diálogo? Hemos trabajado, hemos estado visitando las comunas, hemos venido activando los puntos donde tuvimos bloqueos, hemos venido formando gestores de paz, gestores culturales, hemos venido estando en terreno, adelantando procesos de alistamiento y acompañamiento. Sí que es importante señalar, la protesta es un derecho constitucional que nos podría permitir ser mejores. El vandalismo y la anarquía es una acción violenta y ilegal que desdibuja la protesta y no debemos permitir y quienes salen a manifestar debieran hacer precisiones claras de rechazo a lo mismo. Alcalde, sobre el tema de los monumentos, hay otro que estamos construyendo en Puerto Rellena. ¿Qué decir sobre eso? ¿Tienen los permisos? ¿Qué se va a hacer por parte de la comunidad? Estamos valorándolo, estamos valorando qué tipo de monumento es, pero a mí sí me gusta también una ciudad que tiene nuevos monumentos, que tiene nuevas simbologías, que tiene nuevos mensajes, que tiene nuevos actores. Las sociedades van evolucionando, las sociedades van entendiéndose, las sociedades se necesitan reconocer. A mí me parece que es muy conservador pensar que no debemos tener otro tipo de monumentos en el territorio. ¿Cómo invitar a la comunidad para que mañana se manifiesten desde el ámbito pacífico? Bueno, yo no quiero invitar a que se manifiesten, pero yo quiero invitarlos a que sí se manifiestan, lo hagan con responsabilidad, con tolerancia, con capacidad de diálogo, con respeto por la institucionalidad. Si eso se hace así, los alcances de su movilización y protesta, estoy seguro que van a ser considerablemente mayores. Gracias.